Antes de comenzar este vídeo me gustaría que le dieras al botón de suscribirse y al botón de la campana para no perderte ninguna novedad con respecto a este canal. Queridos fotozoneanos, hoy os traigo un vídeo que podríamos decir que puede estar cargado de polémica, pero no es ni siquiera mi intención de generar un tipo de polémica, aunque yo quiero dar mi opinión sobre este asunto porque la verdad a mí me tiene, digamos, un tanto cabreado. Pero antes de comenzar, tengo que pedir disculpas por no haber asistido al héroes manga de este año por ciertos temas de Cash, de Moni. Espero que nos veamos en un próximo evento y no os preocupéis que yo voy a ver todos los vídeos de toda la gente que ha asistido al evento y todo eso, y ya está. La verdad que yo lo siento mucho en el Kokoro, me duele bastante más que todos vosotros, porque la verdad es que el héroes manga era, sin lugar a dudas, pues uno de los mejores eventos que ha existido en toda la autosfera española. Muy buenos fotoszoneanos, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y en esta ocasión quiero traeros un vídeo muy polémico, como ya he comentado antes en la introducción, y es un vídeo que está totalmente muy, pero que muy centrado en el público cosplayer, porque la verdad es que si hay algo que toca bastante las narices, obviamente, aparte de lo que viene siendo, pues, el tema del físico, es sobre todo cuando atacan a, no digo al colectivo cosplayer, sino la gente que está muy metida en este hobby, que no deja de ser, pues, obviamente un hobby, ¿sabéis? Y también es un hobby bastante creativo, donde la gente da trayendo absoluta a su creatividad. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque una chica, que en la cual no voy a decir el nombre, puso un tuit que decía algo así como que me da vergüenza que haya gente con 18 años para arriba que haga cosplay. Lo cual dices tú, ¿vale? Y a mí que no dices, me importa lo que tú digas de que si la gente hace cosplay ya a los 18 años. Como si la gente se dedica a jugar a videojuegos a los 18 años, o se pone a ver series, o lo que sea. Porque vamos, hacer cosplay, la verdad es que es, digamos, un hobby totalmente creativo y que ni siquiera está establecido por la ley de que tú a una determinada edad, pues tú tienes que dejar de hacer cosplay. No, porque está muy mal visto por la sociedad, digamos, normal y corriente, ¿sabéis? Y este tipo de cosas a mí me toca literalmente los huevos, pero especialmente al público cosplayer. Porque hay que reconocer que el cosplay no deja de ser una afición más que puede ser, digamos, pues la música, los videojuegos, ver anime y series. La persona que dijo eso seguramente pensará que los animes son cosas de críos y que le da bastante vergüenza que una persona que haga un cosplay de algo relacionado con el manga anime, pues sea, digamos, considerado una vergüenza delante del público general. Y eso a mí me repatea bastante. Y de hecho, hace ya como cosa de un año o unos meses atrás, yo hice un vídeo hablando sobre de que si el anime era considerado para críos y cosas así por el estilo, que la verdad a mí me tocaba bastante las narices, que todavía haya gente en el pleno siglo XXI que piensa que el anime es algo considerado a críos, ni siquiera se ha molestado en buscar más información acerca de lo que es el manga, el anime o el cosplay en general. Lo que ni siquiera se da cuenta, esta mujer que solamente se pensará que los cosplayers hacen cosplays de únicamente personajes de manga y de anime. También hay cosplays en relación a los videojuegos, a los cómics y a otras cosas más del montón, pero sinceramente, a mí la visión que tiene esta chica, de verdad, me parece un tanto limitada. Algo así como que no quieren salir, digamos, de esa burbuja que tiene en la cabeza de como que todo el anime está relacionado para un público infantil y eso a mí repetea bastante. Y tened en cuenta de que la edad del cosplayer medio, por así decirlo, pues se sitúa en torno a unos 21 o 22 años. Corregidme si esto es verdad o no. A esa edad uno ya tiene acceso a un puesto de trabajo y obviamente, pues, genera los ingresos suficientes como para comprarse, pues, materiales en relación a los cosplays, ya sean pelucas, el warblank... Aparte de tener, digamos, conocimientos de estos de confección para poder confeccionar los vestidos, las armaduras y todo eso. Y tened en cuenta que el cosplay no es ni siquiera un hobby demasiado asequible. Porque esto implica dedicarle muchísimo tiempo de invertir dinero y sobre todo tener unas dotes de confeccionismo nivel amateur, ¿sabéis? Pero vamos, que todo esto se aprende, se va intercambiando información entre distintos cosplayers, de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, de en qué sitios hay que comprar y esto, ¿sabéis? Yo no soy cosplayer, pero yo me pongo en el papel de una persona que hace cosplay y sabe perfectamente lo chungo que es hacer un cosplay de calidad y de tenerlo todo a punto para el evento. Y esto ya es algo que un cosplayer debe tenerlo asumido si quiere llegar a algo dentro del mundillo. Poniendo el tema principal hay que decir que a mí esta opinión que tiene esta señora carece totalmente de fundamento porque tú no puedes decir que alguien que hace cosplay a los 18 años ya le parece bastante vergonzoso. Es que esto ya, vamos, es que carece totalmente de fundamento y me gustaría que alguien me lo dijera a la cara y dijera oye mira, no hagas cosplay de 18 años porque si no la gente te va a ver bastante raro. Y claro, este tipo de personas suelen ver que una persona cuando se disfraza lo hace únicamente en los carnavales, más allá de los eventos en relación a la cultura japonesa, a los videojuegos y a su puta madre en bragas. Perdonad por lo que he dicho, pero a mí me repate bastante. Si luego de hecho resulta que en todos los carnavales llevan los mismos disfraces, que si de pirata, que si de payasos, que si de personaje de Disney, que si su puta madre en bragas, pero nunca verás algo relacionado con el manga anime, a no ser que sea un anime de estos famosos, de Naruto, de que si de One Piece y todo eso, pero nunca de un videojuego como puede ser de Overwatch o de algo friki. Porque si no, eso está muy mal visto en los carnavales. Es que eso ya me toca un poco lo que viene siendo las moras. Y vamos, dudo mucho que el día de mañana llegue a salir con una persona que llegue a pensar de esa manera, porque a la mínima que llegue a opinar de esa forma, se corta la relación y hace puñetas y ya está. Porque vamos, esto a mí me parece un tanto de catetos, que no se salen de esa burbuja generalista de que piensan que los cosplays son algo relacionado para los críos. Y a mí me tocan literalmente los huevos. Pero hay que tener muy en cuenta que los cosplays también hacen cosplays de personajes de videojuegos y ojo, de videojuegos también un tanto ya para la gente adulta, como puede ser por ejemplo The Witcher o Metal Gear Solid. Que no me digan a mí que una persona de 15 años se pone a jugar a Metal Gear Solid o incluso de 13 o 14 años, teniendo muy en cuenta de que hay personajes bastante complejos y obviamente la historia no es algo que lo entienda un chaval de 14 años. Esto no sé si lo he dicho en más de una ocasión, pero lo vuelvo a repetir. La edad no es ni siquiera un límite para disfrutar de lo que te gusta, ya sea jugar a videojuegos, leer cómics, ver series, jugar a videojuegos, no sé si he repetido los videojuegos, ver anime, hacer cosplay, da exactamente igual. El único límite lo pones tú, no lo que diga la sociedad en sí, los cuatro amargados de turno que piensan así. Que no, que no, que no. Esos cuatro amargados a tomar por saco. Lo importante sobre todo es que el límite lo pones tú, como persona, ¿vale? Que tú dices, yo ya me he cansado de hacer esto. No porque me lo haya dicho un amigo barra familiar, barra conocido o barra random dude que no conoces de nada y que te habla de repente así porque le salga el dedo todo. Una gilipolle es lo que es. Y lo que quiero deciros con respecto a este asunto es, da igual la edad que tengáis, jugad a videojuegos, haced cosplay, ver animes, haced lo que os saca del papo porque al fin y al cabo el límite lo ponéis vosotros y aunque diga el novio o la novia, no sé qué recuerdo, no, haced lo que os dé la gana y ya está. Que nadie os va a juzgar ni nada por el estilo, ¿sabéis? Y esto es una cosa que hay que tener muy asumido. Es más, yo considero que los cosplayers que tienen 20, 21 años para arriba, por ahí, pues se ven muchísimo mejor que un cosplayer que tiene, yo que sé, 14, 15 años, que puede decir lo que diga, me parece una cosa bastante pedorra, pero yo considero que la gente que tiene 20 años para arriba, yo creo que tiene la mente un poco más en su sitio. No digo todo el mundo, pero por regla general sí. En comparación a la gente adolescente que está con la mente tan atorontada y que están constantemente con bromitas y todo eso, pero hay ciertas cosas de las que no es muy bueno pasarse de la raya. De hecho, en edades adolescentes, cada vez es menos habitual encontrar a gente con empatía, porque últimamente lo que falla en esta sociedad y más aún en lo que viene siendo en el público adolescente, es la falta de empatía. Que eso es lo que hace que se generen muchísimas disputas, que si hay medimientos de nabos, que si discusiones, que si esto, que si lo otro, y en esas edades, pues es bastante normal encontrarse a gente ahí buscando conflictos para destacar sobre el resto, para encontrar su sitio en la sociedad. Y eso a mí me parece bochornoso. Independientemente del físico que tú tengas, tú puedes hacer cosplay de lo que te salga, literalmente, del orto y ya está. Independientemente de lo que te digan tres o cuatro amargados de turno que dicen que tú ya eres demasiado mayor para hacer cosplay. Eso ya es una absurda gilipollez. Y la verdad es que os pido, por favor, de que no tenéis que dar ni siquiera pombo a este tipo de tweets, porque no vais a ganar absolutamente nada. De hecho, yo creo que vais a darle más fama a alguien que ni siquiera se lo merece. Cuando alguien lanza una opinión de esta índole, lo suyo es ignorar completamente y no meterse en fregados de esta índole, porque lo que busca sobre todo es generar toxicidad. Y ya sabéis lo que opino de la toxicidad. La persona que genera toxicidad, no hay que ni comentarle ni hablar con ella, porque esa persona va a seguir encerrado a sus 13 y duro mucho que vaya a cambiar de opinión. Así que en este aspecto, lo mismo que os puedo deciros al respecto es que paséis completamente de esta salta de gilipolleces, que no lo hagáis ni caso, ir a vuestra bola, hacer cosplay de lo que queráis, independientemente de la edad que tengáis, porque de hecho hay gente que hace cosplay incluso hasta los 50 años y madre mía, y le salen bastante bien y no deja de ser una afición cualquiera, pues como es ver películas y todo eso, ¿sabéis? Así que el único límite lo ponéis vosotros y no lo que imponga la sociedad, porque eso ya por sí me parece un tanto preocupante lo que dicta la sociedad, que me chupa literalmente lo que me dicen los huevos, hablando mal y pronto. Pero a esto me cabría bastante, ¿sabéis? Y ya está, concluyendo que es grundio. Pasad de este tipo de gente que no tiene ni puñetera idea del mundillo, haced cosplay de lo que os salga del orto y ya está. Con ese tipo de personas lo suyo es no darle visibilidad, es ir a vuestra bola y la toxicidad a casita, que ya se encargará de la grúa de mandarlo a la zona que le corresponde. Y bueno, pues con esto se termina este vídeo nada más de polémico. Me gustaría que por favor dejaseis en los comentarios vuestra opinión sobre este aspecto. Me gustaría que por favor, si hay algún cosplayer o alguna cosplayer que esté viendo este vídeo, que por favor deje su opinión totalmente fundamentada, porque el tuit que generó esta señora carece de ningún tipo de fundamento. Y madre mía, aquí se podría generar un debate tremendo. Eso sí, los temas de insultos y sobre todo, esto va totalmente en serio lo que voy a decir. La gente que piensa así de esta manera de la misma persona que ha generado este tuit no es bienvenida a mi canal. Al mínimo que esta persona llega a opinar de esta manera, directamente cojo, la bloqueo y hacer puñetas y ya está. Y si de hecho si hay alguna persona que me quiere escribir por correo electrónico y que piensa de esta manera, me gustaría que por favor fundamentara el por qué. O sea, esto a mí me parece una cosa que yo que sé, de críos o algo así por el estilo. Porque yo llevo ya bastante metido en el mundillo del manga del anime. Yo reconozco la figura de los cosplayers y debéis tener en cuenta de que los cosplayers al fin y al cabo son personas como tú, como yo, pero que tienes un hobby de disfrazarse. Porque claro, es que esto ya de por sí toca bastante las noices. Como siempre espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no dudéis en dejar un buen like, compartirlo en las redes sociales y por última vez tengo que decirlo, pido disculpas a todos aquellos que esperaban verme en el Eros Manga de Madrid. De verdad que lo siento muchísimo en el alma, yo tenía muchísimas ganas, pero sabéis que por el tema del money, pues no he podido asistir. Y además, hacía un tiempo que alucinaba. Porque, madre mía, no me quiero imaginar cómo estaba la gente en la cola, sobre todo los cosplayers, que después de tanto haberse trabajado en el cosplay y todo eso, van a decir, ¡Ay, ahora resulta que la rubia me ha arruinado el cosplay! No sé qué es cuánto, ¿sabéis? No os quiero detener más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo de par de Tito Futuzor, que pases un buen día, mata el micrófono interior. ¡Os guíe!